Mira, la gente debe votar por puertorriqueño por Puerto Rico porque es el partido que representa el sentir del Puerto Rico del siglo XXI. Durante décadas nosotros fuimos un pueblo dividido, un pueblo que consistentemente se cancelaba unos a otros y perdimos grandes oportunidades mientras nos enfrentábamos como hermanos puertorriqueños que en lugar de construir nos destruíamos. Sin embargo, de un tiempo para acá, el pueblo de Puerto Rico ha despertado y el 1 de octubre con el primer debate donde pudo comparar a puertorriqueños por Puerto Rico con los partidos tradicionales, el pueblo de Puerto Rico cambió. Es un tsunami de intención de votar diferente, de votar por un Puerto Rico donde en juntos estadistas, independentistas, estadounidenses, blancos, negros, caceríos y urbanización, residencial público y condominios, industriales y comunidades, ambientalistas y desarrolladores, podamos en conjunto construir ese Puerto Rico de integración y oportunidad que sabemos que podemos lograr. Esa es la razón principal para votar por puertorriqueños por Puerto Rico y tienen en mí un candidato a la gobernación que no solamente vivo ese propósito, sino que me aseguraré que tú seas parte de la creación de ese Puerto Rico nuevo y por supuesto Carlos Alberto Velázquez López que ha venido a crear toda una nueva forma de hacer política desde Washington por Puerto Rico.